Ahí, eh Justito, justito Venga, voy a pillar uno de estos Que lo pondremos justo aquí Mira, ¿veis que popi ha venido por aquí? ¿Lo veis, no? Pondremos aquí un guard Que seguro que han guardeado esto Entonces, ponemos ahí el ping Y quitamos el suyo Y ya está Venga, perfecto Ahí me la ha marcado, eh, gente ¿Ves? Por eso yo No quería coger el exhaust Porque no me hace falta Porque si yo predigo dónde va a tirarse Kalista Con el saltito Le tiro el binding, la cazo Y ya está, se acabó En ese momento ya se acabó Pero no, eh, no tiene que hacer No voy a entrar No voy a entrar No voy a entrar No voy a entrar Y ya está Easy Bien, 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 bien Estamos carrileando como, vamos, como cracks La verdad que estoy teniendo bastante suerte Porque estoy cazándolas todo el rato Entonces se hace muy fácil, ¿no? Cuando las cazas Venga, vámonos Además que Lux hace mucho daño, tío Está fuerte ¿Quién ha muerto? Olaf Creo que Olaf se estará equivocando Lo que tiene que hacer es tirar hachas todo el rato Maximizar sus hachas e ir tirándolas Y pokear a Garen Guau, me ha tirado una... Fijaos la vida que me ha quitado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me ha tirado 140 de vida 150 de vida me ha quitado Con una lancita, ¿sabes? Vale, le hemos quitado el flash y el curar Las dos cosas, perfecto No perdáis la esperanza No perdáis la esperanza No perdáis la esperanza Es que no quiero usar el flash Podría usar combo flash y Q Pero no quiero No creo que haga falta No, no sé por qué se ha tirado No se tendría que haber tirado, tío ¡Ah! ¡Qué fallo! ¡Ah! Vale, no tenía flash Bueno Nada, ya aquí ahora mismo no hago nada Es que fíjate Estás pusheando como si no hubiera mañana Dice lo sé, lo sé Pero el tío pusheando ahí Como si no hubiera mañana Nada, nada No vayas, no vayas, no vayas No vayas Bueno, bueno Ha muerto Kalista, es lo que importa Ya está, ya está Venga, perfecto Para mí Que yo lo necesito más, tronco No, no vayas No, no vayas Perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! Me la estoy marcando, gente Me la estoy marcando Estamos carrileando aquí abajo No sé si pillarme ya las botas Es que debería pillarme esto primero Debería pillarme esto Es una pena, pero bueno Más que nada porque las botas Me dan mucho impacto Sobre todo aquí abajo en bot Pero bueno, aquí vamos muy bien Kalista está fuerísima O sea, le saca 40 de farm Va 1-4 ella Mi bain va 4-1 Muy bien, muy bien Vamos súper bien Claro, tío Si te estoy diciendo que tienes que jugar Debajo de tu torre Y tú no haces más que pushear Como que no veo en el mapa que está pusheando ¿Sabes? No he visto ninguna vez al tío Jugar bajo su torre Mira donde está jugando siempre Que dive ni dive Me estás contando Tío, no pasa nada, tío Te están dando pa'l pelo y ya está, tío No hay que darle más vueltas Que a mí también me ha pasado alguna vez Pero no Hace falta que lo niegues ¿Sabes? O sea Vete, vete Ya subo Mierda Mira que le he puesto el escudo Pero no No ha valido de mucho Mira, al menos te tiramos torre Coño, yo no quería matarla Estas cosas pasan, gente Bueno, bien 2-0-6 Estamos en 8 de las 13 kills Muy bien El impacto está siendo buenísimo Estoy súper contento Venga, ya nos vamos directo No sé si hacerme el eco O hacerme directamente esto Me voy a hacer esto mejor Como vamos bien en la partida Me voy a empezar por el morello Porque me va a dar mucho mana Mucha regeneración Me va a venir bien Mira, Kalistad está fuerísima, eh 1-5, tío Y Vayne 6-2 O sea Lo estamos haciendo muy bien Es que esta Soraka con Fervor Y con el Geal La está cagando Bueno, la ha cagado Básicamente Para que os fijéis En la importancia De las maestrías El buen señor del trueno, gente Bueno, ahí El buen señor del trueno, tío Sí, vamos a ir a por el A por Garen Que se está inflando Y no puede ser Perfecto No lo he llegado ni a tocar, eh Fijaos, no me ha dado ni resistencia Ni nada Bien, bien Está tocando un buen equipo Pese al fallo del Olaf Pese al fallo del Olaf Estamos jugando bien En general Ah, ese Juan iba 2-0-4 También Bien Es que cuando toca un equipo Que Que acompaña más o menos La cosa está hecha, tío Que acompaña más o menos